Pienso que un sueño parasito no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de provisor del viento rápida me debo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volar Cantaré De blu y pinto de blu Felice de estar en azul Y volando, volando feliz me encuentro malo, malo que el sol Y me estalla en el mundo, salgo de paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Cantaré Oh, oh, oh En el blu y pinto de blu Felice de estar en azul Cádiz y los puertos de su bahía Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Puerto de Santa María, Chiclana, Puerto Real y San Fernando Significan en su conjunto uno de los soportes básicos del canto En esta zona encontramos estilo con personalidad y sello propio Que la distinguen de los del resto de la provincia En nuestro viaje hemos encontrado dentro de la extensa gama de cantiñas Como romeras, mirabrás, rosas, caracoles Que la alegría es la que conserva una supervivencia más brillante y variada Tanto la perla de Cádiz como el gran aficionado Juan Vargas han preferido para sus interpretaciones esta última modalidad De la extensa gama de Cádiz como el gran aficionado Juan Vargas han preferido para su No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.